Al cierre con Andrés Compotes. Como la mejor atleta en el mundo en el año 2018. De cómo avanza la reforma tributaria en el Congreso. Y de Expo Artesanías. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. El tema clave del día es la decisión que finalmente tomó el presidente Iván Duque. De enviar los nombres de la terna que deben ser analizados por la Corte Suprema de Justicia. Para elegir el fiscal ADOC. Fiscal ADOC en el caso de Odebrecht. Caso que ha generado todo tipo de debates y controversias durante los últimos meses. Y que finalmente ahora en manos de los magistrados está la decisión sobre. Quién de estos tres candidatos. Dos mujeres y un hombre. Será el fiscal encargado de llevar esta investigación. Estamos con Marisol Gómez. Editora de Justicia en el Tiempo. Marisol, ¿de quiénes se tratan estos candidatos? Pues bueno Andrés, lo primero es que hay dos mujeres que es destacable. Hay dos mujeres, se pensaba que iba a ser una. Son dos. La magistrada de la Corte Suprema, Margarita Cabello, que hoy hace parte de la Sala Civil. Está también Clara María González, que hoy es secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Y está Leonardo Espinosa, que es el decano de Derecho de la Universidad Sergio Arbolea. Entonces, obviamente Andrés, la polémica por el tema del fiscal no termina. Después de que el presidente Iván Duque anunció sus tres nombres luego de salir de la Corte Suprema, pues hubo todo un debate jurídico y político. El jurídico tiene que ver con que hay inhabilidades particularmente. Pero, ¿por qué? A ver, vamos por partes. Esta decisión viene, la causa de esto es que ha habido mucho debate en el país sobre si el fiscal, Néstor Humberto Martínez, daba garantías de transparencia para seguir este proceso, dado que él había estado vinculado con una de las firmas que ha hecho parte de la concesionaria ruta del Sol 2. Y finalmente, ¿el caso estaba en manos de su vicefiscal? Exactamente. Estaba en manos de su vicefiscal, que también se declaró impedida en tres casos particulares, porque incluso, Andrés, es otro debate todavía abierto. No se sabe si este fiscal lado que viene en camino es para todos los casos de Odebrecht, o solo para los tres casos que estaba investigando la vicefiscal. Y ese es otro debate que seguramente se va a dar en su momento. Pero finalmente, la Corte acepta y sienta una jurisprudencia que sí puede haber un fiscal distinto, ni siquiera en la estructura de la fiscalía, que llegue, que establezca una línea de procedimiento que esté separada de quien está ejerciendo ese cargo en este momento, que es Néstor Humberto Martínez. Exactamente. Llegan los tres nombres del presidente, el presidente ahora los entrega a la Corte Suprema, ¿cuándo tiene que decir? Y se abre otro debate. ¿Cuándo la Corte Suprema debe decir de estos tres candidatos? La Corte Suprema, me parece muy bien, Andrés, que ponga a la gente en todo el contexto, porque es un tema complejo. La Corte debe decir, y tiene la voluntad para decir, como lo ha dicho el presidente del tribunal, José Luis Barceló, este jueves, que es el último día de su sala plena de este 2018. Es decir, si no hay decisión, ahora este tema se va hasta el próximo año. Sí, pues incluso él dice que es muy difícil visitar una sala extraordinaria, pero no se sabe, ante la urgencia del país, por el caso de Odebrecht, de que se investigue todo esto rápido, pues no se sabe si de repente la Corte Suprema, él prefirió no pronunciarse sobre eso hoy, pero dice que toda la voluntad de la Corte Suprema es definir este jueves cuál de los tres ternados por el presidente Duque puede ser el fiscal. Ahora, el tema es que hay ya juristas que plantean inhabilidades, particularmente sobre las dos mujeres que están en la terna, porque están actualmente ejerciendo cargos en el Estado. La una como secretaria jurídica de la presidencia, la otra como magistrada de la Corte Suprema. ¿De quiénes estamos hablando ahí, Margarita? Estamos hablando de Margarita Cabello en la Corte Suprema, y estamos hablando de María Clara González en la Secretaría de la Presidencia, o de la Jurídica de la Presidencia. Parece que el caso más complejo es el de Margarita Cabello, Andrés, porque dicen incluso magistrados de la Corte Suprema que no descartan la posibilidad de pedirle ya al presidente Duque que cambie el nombre de Margarita Cabello, porque ella tendría dos inhabilidades de suerte. La primera es que para ser un fiscal ad hoc se tienen los mismos requisitos que para ser un fiscal general, y eso implica que una persona postulada no pueda haber sido magistrada en los dos años anteriores, una cosa que obviamente descartaría a Margarita Cabello. Pero adicionalmente dicen sus colegas en la Corte Suprema que ella ha ayudado a elegir con su voto a la mayoría de los magistrados que están hoy en la Corte, y que para ellos sería un conflicto de interés a la hora de votar por ella y elegir su fiscal ad hoc. Y en el caso de, digamos, de Clara María González, la inhabilidad es precisamente porque es funcionaria pública hoy en día, pero ellos también dicen que podría ser una inhabilidad de la que se puede liberar si decide renunciar a su cargo como secretaria jurídica de la Presidencia. Mientras toma la decisión la Corte de su cargo. Exactamente. Ahora, todo esto es un tema nuevo, ¿no? Porque en la práctica no existe una arquitectura jurídica que diga claramente cómo se puede elegir esta figura de este fiscal porque nunca realmente la habíamos asesorado. Exactamente, Andrés, estamos frente a interpretaciones jurídicas y también estamos, digamos, frente a la expectativa de lo que va a ser la Fiscalía ad hoc, porque acuérdense que va a ser una estructura independiente, pero nadie está de dónde van a salir los funcionarios. Entonces estamos ahí frente a una incógnita. Y el otro, Andrés, el otro gran debate hoy, y el otro gran candidato, bueno, el otro es Leonardo Espinosa, decano de la Universidad de... Un académico. Un académico. Digamos que los tres tienen una trayectoria académica muy importante que nadie cuestiona. El cuestionamiento político hoy no hay por el lado de que son personas muy cercanas del uribismo, incluso de Leonardo Espinosa dicen que es, pues, obviamente decano de una universidad que es reconocida hacia afuera como uribista de Margarita Cabello, que fue en su momento postulada por el expresidente Álvaro Uribe para ser Fiscal General de la Nación. Y también declara María González, pues, porque ella llega a Uribe por su cercanía con Fabio Echeverri. Usted sabe que Fabio Echeverri fue el empresario que gerenció las dos campañas presidenciales de Uribe. Entonces, algunos, muy específicamente la Alianza Verde, criticó hoy lo que ellos llaman que son personas de la entraña del uribismo y cuestionan por eso la independencia de estos tres ternados. Pero hay personas, me llama mucho la atención, Andrés, Humberto de la Calle, una persona reconocida por su integridad, dice particularmente de Clara María González que es la persona que él conoce, que es una persona, dice, la conozco hace 30 años y es una persona impecable en lo personal y en lo jurídico, menos que es una voz, digamos, de confianza. Sí, lo que pasa es que hay que recordar que este debate, que es jurídico, está atravesado por un tema... Por la política. ...político muy profundo. Exactamente. ¿Cuál era el otro debate que usted mencionaba, Marisol? Ese político, entonces, por ejemplo, dicen los de Alianza Verde que son postulados de bolsillo, pero en otro lado está, por ejemplo, Roy Barreras de la U que dice, incluso un exmagistrado de la Corte Suprema que dice que un presidente no puede ternar para ser un fiscal ad hoc a personas en las que no confía y que tiene toda la lógica del mundo que ternen personas muy cercanas a su entorno. Y así siempre ha sido. Por eso la Constitución, no en este caso, sino en todos los casos en los cuales el presidente es el nominador, es la persona que postula, tiene que elegir lo que considera a su libre albedrío como los candidatos que son los más... Y esas son las personas de su confianza, de hecho, Andrés Duque las presentó así. Evidentemente, es el debate, pero son las reglas del juego y ahí se está respetando las reglas del juego que se impuso esta sociedad. Y vamos a ver qué pasa el jueves, ¿no? De acuerdo. Marisol, muchas gracias. Y en lo más leído a esta hora por los lectores en el tiempo.com estamos hablando de una noticia deportiva, una noticia que deja en alto el nombre de los colombianos la elección de Catherine Ibargüen como la atleta mundial del año 2018. Una elección, obviamente, histórica para el deporte colombiano y vamos a hablar de sus implicaciones. Estamos con Lisandro Rengifo de la sección de Deportes del Tiempo. Lisandro, ¿por qué esto es importante? Andrés, es muy importante porque en la historia desde que se entrega ese premio que no lo entrega sino la Federación Internacional de Atletismo desde 1988 es la primera vez que una colombiana se gana ese galardón. Es la primera vez que una latina se lo gana y es Catherine Ibargüen. por primera vez. Una suramericana. Y es la segunda vez que se la gana una latinoamericana porque la primera vez fue en 1989 Ana Fidelia Quiroc. que fue la medallista de oro cuando Jimena Restrepo fue bronce en Barcelona en 1992. Muy importante. ¿Cómo llegó hasta allá Catherine después de un año en el que algunos, especialmente sus críticos, decían que ya estaba en una curva de descenso de su carrera, que ya no iba a generar el mismo rendimiento de años pasados? ¿Cómo llega a ese galardón? Es difícil decir que ella no iba a ganar eso con la venezolana Yulimar Rojas en todas sus condiciones. Yulimar con sus 22 años seguramente hubiera sido una muy buena rival de Catherine pues el año pasado le quitó todos los premios. Pero pues no está. Y pues sencillamente no está y la que ganó fue Catherine. Es sencillo, Andrés. Ella compitió en 14 pruebas. Ganó 12. Solamente comillas perdió 2. Un segundo lugar en el salto largo en Birmingham en la Liga de Diamante y un tercer lugar en Lausana Suiza en el salto largo. Las 8 competencias en las que ella participó en el salto triple todas las ganó. Y el plus para que le dieran ese premio es que en 24 horas ella gana la Liga de Diamante en el salto triple y la Liga de Diamante en el salto largo. Ese fue el plus que le dio a ella el triunfo. Además de los dos oros en el salto triple que la puso como una carreta más compleja que es capaz de tener otras franjas en las cuales se desempeña muy bien. Y también los dos oros en los Juegos Centroamericanos en el triple y en el largo. Pero el plus es lo que ella hizo en 24 horas en la Liga de Diamante. ¿Qué viene para ella? ¿Cuántos años tiene en este momento Catherine? ¿Qué sigue? Ella tiene 34 años y nosotros analizamos que no es que esté vieja pero para el deporte sí es un poco veterana. Sin embargo de acuerdo a las marcas que ella ha hecho de acuerdo a lo que ella ha ganado es una deportista que se puede mantener. No vamos a decir que ella va a dominar el salto triple porque pues de atrás viene una Yulimar Rojas ¿Sí? Que 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 viene fuerte y que fue la reina y lo ha demostrado. O sea no es un... Pero si analizamos ella puede estar peleando el oro la plata y el bronce no puede salir de ahí con Yulimar el año pasado perdió el mundial fue segunda y la Liga de Diamante fue tercera así que a pesar de sus 34 años ella seguirá luchando ya ha dicho que muy posible después de Olímpicos pensará en su retiro pero lo hace más por dedicarse a su carrera y porque tiene quiere tener una familia. Bueno pero ya hizo historia ya ha hecho cosas que muchas otras atletas no han logrado y ha dejado en alto el nombre de Colombia. No es... Con esto se ratifica que es la mejor atleta o la mejor deportista del atletismo colombiano en toda su historia. Qué bien. Y Sandro muchas gracias. Bueno. Escucha Padres sin Instrucciones el nuevo podcast del tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. La cifra del día Con el dato de 1,4 billones de pesos que es lo que falta por apropiar en el primer debate de la reforma tributaria empezamos este segmento del podcast en la cifra del día y es que hoy avanzaron varios artículos del proyecto de ley pero quedaron pendientes estos asuntos y mañana será clave para definir si hay estos impuestos. Estamos con Mauricio Caliendo Editor de Economía del Tiempo. Mauricio ¿de qué se trata esto que está pendiente? Bueno hoy se votó el grueso de los artículos de la reforma tributaria en el primer debate en las comisiones es decir el 98% de los artículos ya están aprobados. El debate sigue mañana a partir de las 8 de la mañana están citados y hay hay una minoría de artículos pendientes pero de esos artículos pendientes hay dos que son los que tienen más dinero en juego uno que es el impuesto al consumo que se aplicaría a las ventas de motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos eso vale unos 400 mil millones de pesos Un momento Mauricio eso va a tener un impacto una incidencia directa sobre la venta de las motos de ese tamaño porque en algún momento se discutió en el país sobre si había una proliferación de estos vehículos pero eso va a generar algún tipo de incentivo negativo para el consumidor en relación con estos vehículos Sobre eso pues hay puntos de vista que no surgieron en este debate de la reforma tributaria y es que sobre las motos hay quienes dicen que no se tocan tienen ciertos privilegios por ejemplo lo que causan en siniestros del SOAT vale mucho más de lo que se paga en SOAT es decir los seguros que se pagan en SOAT las pólizas que se recogen de las motocicletas no alcanzan para cubrir los siniestros que toca pagar entonces es un impuesto perdón un seguro que es altamente subsidiado subsidiado por las otras personas que compran SOAT para otro tipo de vehículos entonces por eso habrá quienes piensan que este tipo de cargas que todavía no tienen las motocicletas es justo ponerlas y habrá quienes consideran como en la industria y en el comercio que eso va a generar una disminución en la venta de esos vehículos entonces digamos que el debate tiene esos dos puntos de vista el otro tema cuáles son los otros el otro punto es un billón de pesos pendiente que sería votado mañana del IVA plurifásico a gaseosas y cervezas ese es un es un artículo que tiene una suma importante de dinero para el recaudo que se prevé y la ñapa es un artículo que no ha contado con el con el aval del gobierno hasta el momento pero que podría revivir en las sesiones plenarias en el debate en plenarias que es la sobretasa al impuesto de renta del sector financiero ese tendría de recaudo unos 700 mil millones de pesos no se incluyó en el articulado de la ponencia pero no se ha muerto ahí está latente ese impuesto bueno entonces tendremos que estar muy pendientes pero también hay que recordar que apenas estamos hablando de un primer debate hasta cuando nos vamos con estas discusiones Mauricio pues a este paso de pronto no es necesario que haya sesiones extras porque hoy se despachó la votación relativamente rápido y quedaron esos puntos que son un poco más difíciles para arrancar en la mañana de mañana muy bien estaremos muy pendientes y sabremos finalmente cómo quedan los impuestos nuevos para los colombianos Mauricio muchas gracias escucha otros podcast de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com slash podcast lo que viene para su información y en lo que viene vamos a hablar de un certamen que se ha convertido ya en clásico al final del año se trata de expo artesanías se realiza en corferias y es el lugar para que los colombianos los bogotanos puedan encontrarse con todo aquello que viene de las regiones ese arte que tiene que ver con las costumbres y la forma de traducir en objetos toda la tradición colombiana estamos en este momento con Laura Álvarez de la sección de Vida de Hoy del Tiempo y nos va a contar de qué se trata y qué trae este año este certamen Laura bueno Andrés este año expo artesanías comienza el 5 de diciembre y va hasta el 18 de este mes serán 14 días para recorrer los 5 pabellones que presenta este año y uno de ellos es artesanías del mundo donde habrán 19 países entre ellos Perú, México, Ghana, Nigeria, España India e Indonesia habrán 840 expositores de los cuales 740 serán colombianos habrán pabellones de comida de moda joyería y lo curioso de esta feria de esta edición que es la número 28 es que habrán demostraciones en oficios de moldeado en barro en arcilla cincelado y repujado es decir esta vez la gente va a poder ver en vivo como los artesanos elaboran sus productos si así es van a haber también exposiciones sobre tejeduría guayú y talla en piedra entonces será una oportunidad para que los colombianos interactúen con las personas que hacen estas artesanías y sepan cuál es el proceso de elaboración muy interesante se convierte también y usted nos dirá Laura si es un escenario que le pueda servir a quienes en este momento están buscando los regalos de navidad para poder decidir finalmente que ahí hay un obsequio que merezca alguien de su cercanía y que quieran poder elogiar de esa manera claro que sí esa es la invitación a que vayan a exportar artesanías compren algo propio del país algo hecho con las manos que les llegue al corazón realmente y no cualquier producto que encontramos en cualquier tienda diferente que no es nuestra de acuerdo Laura muchas gracias con mucho gusto cerramos este episodio de Alciera los invitamos a que nos acompañen mañana al finalizar la tarde y antes les pedimos también que si nos quieren nos escuchen en las plataformas de Spotify Deezer y iTunes feliz descanso ¡Gracias!